Un hombre de 44 años ha fallecido tras precipitarse desde una azotea en Alacuas cuando huía de la Policía Nacional que trataba de detenerle como supuesto autor de una agresión machista a su pareja cometida instantes antes. La sala del 091 recibió un aviso de un posible episodio de violencia machista según ha informado la Jefatura Superior de la Comunidad Valenciana y cuando procedieron a su detención el hombre huyó y se precipitó por el balcón.